Estamos en Cuerpo Cristi, este venimos a buscar... Alguna cosita bien chica, bien chica, bien chica que van a ver ya mismo y este mientras tanto me vamos a dar una vuelta hoy que encontramos aquí va a ser el día pues no está muy bonito está medio nublado y un poco de lluvia pero eso no importa, vamos a buscar qué hacer y enseñarles a ustedes así que... Estamos intentándolo pero la lluvia es demasiado así que un día muy soleado Está cool, estamos en la costa Pero el día no está ayudando mucho que digamos así que vamos a ir aquí a un sitio a comer se llama Joe's Crab y se ve chévere, vamos a ver si eso nos anima un poquito y una margarita súper chica Llegamos aquí a Joe's Crab Shack y ya vamos pedimos y pedí este que se llama el trash gun, es una bebida y se ve súper cool Y te pueden llevar el vaso Y miren la mesa que es chula, súper cool Fabi, ¿la estás pasando bien? No, Fabi está molesto porque el día está súper nublado y no podemos salir porque está lloviendo Va a estrir totalmente en verdad Pero bueno, en verdad la estamos pasando bien, acabamos de llegar, hay muchas cosas que hacer Y nada, les seguiré informando Si vienen, tienen que aprovechar y venir a este sitio que está súper cool, me gustó Estoy harta Caramba Satisfacé a Fabián que quiere ver la playa Muy lindo Si hubiera más sol, se iba a ver bien chévere, pero Está más o menos, está más o menos, está volviendo el sol Ok, pues entonces, ahora lo que vinimos Vamos a buscar la puerta, está más linda, más linda, más linda Y, este, una vez que lo tengamos, les voy a enseñar Porque es que está más linda y gordita Bueno, bueno, bueno Salió el sol Estamos, este, estamos como a dos segundos de buscar al perrito Y Fabián dice que, porque como salió el sol, pues amerita bajar los cristales Tú sabes, coger el aire tropical No derecho Y, pues, y eso estamos Era un hot date Y, pues, y eso estamos Ya estamos, de camino, para Dallas Y, no les pude enseñar mucho, 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 sobre la cosita que yo estaba buscando Pero mira a quien ya anda con nosotros Mira para acá Polan Ya, polo, 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 polo Yo no lo estoy aguantando, él pone la cabeza en era Ok, este es el día uno que ando con... Polan, denme un breve, porque es que es bien difícil hacer esto Y yo quiero que ustedes vean Él la necesita en la boca Si, ¿no? Un paseo Así que... Ese es el día uno Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Bueno, querido, ahí es el día cinco de esta travesía Con esta personita ¿Qué haces ahora? ¿Qué hace? Este... Porque él es así A él le gusta este... Jodererme toda la casa Así que... Hoy va a hacer su primer baño conmigo Vamos a ver como... Eso sale Yo no creo que sea muy divertido Pero... Por cosa de... Vamos a intentarlo Y ustedes van a ser parte de esto Esto va a ser un dolor de cabeza, ¿sabes? El paso número uno va a ser Doblar esta cortinita Porque... Yo estoy bien segura La bomba ahí Que me... Que me voy a gerentar aquí Yo estoy bien segura que... Aparte de que ya se la comió Sí, se comió la cortina Aparte de que ya se la comió Es capaz de seguir comiéndose la venta en los baños No... Acá hay dos cositas de aquí Vamos a ver... Vamos a ver... Tengo... ¿Verdad? 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 No creo que esto es muy importante No creo que esto es muy importante No creo que esto es muy bueno Se vuelto bastante bien Quedó limpio ¡Verdad! Ven acá Enseñale a la gente ¡Vente! Se vuelto bastante bien Está super contento ¿Estás contenta porque te bañaron? Esa fue la travesía de bañarlo Y yo no sé si mucha gente lo hace Pero yo baño los gatos así Le toca a ella Camión ¿Te vas a bañar? Sí Llegó Fabi Montando aquí en el parpejito Ya estamos casi ready Se nos va Se nos va, se nos va Se nos va para Puerto Rico El condenado Sajor y esto Super cool Ahora a coger un break A comer Porque el condenado nos levantó a las 6 de la mañana Y hay una por ahí que se está haciendo la loca Se está haciendo la loca Ella se cree que no se va a bañar Pero usted va para el baño Ok Y cambio y yo entre pincelos Gracias por ver el video.